En esta oportunidad estamos firmando este convenio con la Universidad Nacional de la Rioja y específicamente consiste en hacer un análisis sobre las organizaciones pertenecientes a nuestra economía social. En este caso nosotros ustedes saben que tenemos un dispositivo que pertenece a la Secretaría de la Mujer, que es la Casa de la Mujer Pachacuzí, a donde ahí se van a brindar distintos tipos de talleres para empeorar a las mujeres que asisten a ese lugar. Bueno, justamente esta firma de convenio viene a dar un marco legal y formal a una serie de actividades que ya se vienen desarrollando dentro del servicio penitenciario con el fin de garantizar a las personas de privada libertad el acceso a la educación, para la cual tenemos interesados y en condiciones de poder acceder al cursado de dicha carrera, 80 alumnos internos. En ese sentido, justamente es una muestra clara que tratamos de garantizar desde la Universidad Nacional de la Rioja y en forma conjunta con el servicio penitenciario, uno de los derechos fundamentales que tienen las personas, como es el acceso a la educación. Con la Casa de la Mujer continuaremos trabajando los cursos Pachacuzzi y alguna otra iniciativa que surja y con el servicio penitenciario trabajaremos en proyectos concretos de extensión, particularmente ya tenemos la iniciativa de un proyecto sobre tutoría para apoyar a aquellos estudiantes que privados de la libertad estén inscritos en algunas carreras de acá de la UNLAR. Básicamente el principal proyecto que surge es en Abogacía. Una voluntad del gobierno de la provincia de avanzar en el fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con el institucionalismo social y en este caso en particular con nuestra Casa de Altos Estudios, habida cuenta de que en pleno siglo XXI el conocimiento, la tecnología, la innovación, la creatividad son y constituyen elementos fundamentales del desarrollo. Celebrar estos convenios significa seguir pensándonos en un trabajo territorial y que la universidad esté inserta fuera de la universidad, que se sienta parte de las instituciones, que aporte a la dinámica institucional y también a las problemáticas que tenemos como sociedad. ¡Gracias!